El secreto mejor guardado de la boda de Sofía Vergara y Joe Manganiello aún no está terminado, así lo ha confirmado hoy la espectacular colombiana en la presentación de la nueva temporada de Modern Family en Nueva York. Lo bueno es que asegura que su vestido de novia está casi listo y siente emoción al pensar en el sí quiero y en todo lo que eso conlleva. La actriz se ha mostrado algo nerviosa a dos meses del enlace, asegura que ha tenido que pasarle el testigo de los preparativos a su futuro marido Joe Manganiello, todo por culpa de los nervios y pesadillas que han supuesto todos estos meses de compromisos familiares. En su reaparición Sofía Vergara ha causado furor entre los fotógrafos y fans que la esperaban en el centro de Nueva York. La exuberante actriz ha lucido curvas y taconazo, con tres modelitos diferentes con los que ha impresionado a todos. Pocas pueden lucir así a los 43 años y no nos la queremos imaginar vestida de novia, pero para eso todavía habrá que esperar.